Perico Santillán, Hernán Aristi, abuelo y nieto. ¿Quién ganó de los dos? Él llegó primero. Él salió primero y llegó primero. Está bien. Bueno, participando, ¿no? ¿Con cuántos años? 82. Bueno, ¿y hizo la GAD de 2 kilómetros? Claro, caminando. Bueno, pero completó la vuelta. Sí, no, pero bien. Y el nieto bien, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Cuarto lugar? Cuarto. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. ¿Só? Sí, sí, estoy cansado, corrí muy rápido. Es mi récord, creo. Bueno, estoy contento de correr acá en Bragado, que nunca puedo venir a correr acá. Ahora están con la familia y, bueno, sobre todo en nuestra escuela. ¿Qué significa haber venido para participar de esta competencia para la escuela? Ah, y yo creo increíble, una cosa hermosa, que los alumnos se acuerden de todo lo que la escuela nos ha dado cada uno. Y, bueno, recompensarlo de alguna manera y esta es una. Estoy participando y estando acá, corriendo, viniendo a alentar, participando. Bueno, el abuelo, bueno, feliz. No siempre cerca del deporte. Sí. Cuando no es el fútbol, es el atletismo. Sí, y ahora me invitaron a esto y me vine nomás, ¿qué va a hacer? Bueno, felicitaciones por participar. Bueno, gracias, gracias. A Bírtelo. Disculpen la interrupción, ¿cómo les ha ido en la carrera? Ah, bueno, muy lindo, la verdad, precioso. Venga, venga. Primera vez que estamos en Bragado, por lo menos yo. En Bragado. Porque, venga, venga. En Bragado. Ella, sí, no, no. A ver, cuente, cuente, ¿dónde están ustedes? De Buenos Aires, de Palomar. De Palomar. Bueno. Acá. Yo soy ex alumna. Bueno, vinieron a participar, la única es alumna y las demás invitadas. Las demás compañeras. ¿Cómo los han atendido? Bien, muy bien, muy bien. ¿Te pasaron barros la regalización de la carrera? Sí, pues. Sí, pero bueno. Las conocíamos, ese era el problema. Entonces salimos con los que corrían dos y después tuvimos que volver a alargar con los de vos. Fue bien. Muy bien, muy bien. Como es alumna, imagino, una gran emoción, ¿no? Sí, aparte recorrí el colegio, las aulas, una emoción grandota. ¿No está viviendo en Bragado? No, en Capital. ¿Y cuánto hace que está fuera de Bragado? 40 años, 42. 42 años y se vino para la carrera, ¿cómo se enteró? Porque vinimos a visitar el colegio acá en Bragado con mis hermanos y después me enteré que había una carrera. ¿Cómo es su apellido? ¿Cómo es tu nombre? Graciela Cosa, con doble ese. Bueno, gracias por venir y por disfrutar de la carrera. Gracias a ustedes. Bueno, ha llegado acá el amigo tambor. Buenini, ¿cómo anduvimos? Una cosa de loco. Lo importante es llegar. Bueno, ¿estás cansado? No, no, no. Lo que pasa es que respiro así porque como no hay sol, te van a respirar así. Ah, bueno. Ahora ya sé que he cansado, lo llego así que vamos a seguir un poquito más. Felicitaciones. Muchas gracias. Para ustedes. Final de la carrera. Bueno, Gringo Alessandrini, ¿cómo llegamos? Cansado, pero bien. ¿Puesto no sabemos? No, no sabemos. Está andando un rato. Pero bueno, decidimos correrla con los compañeros de promoción. Y bueno, Martín Kunzen corrió ocho, un poco más tranquilo. La primera vuelta la dimos todos juntos y bueno, y en el final casi se arma la carrera. Yo el que menos tenía. Pero bueno, el que movió se arrepintió y nos esperó. Lo importante es que se haya hecho esta carrera y que tiene mucho que ver con el tema de la escuela, ¿no? Sí, la verdad que sí. Felicitarlo a Guillermo y a todos los del colegio porque laburaron, la verdad, bárbaro. Es lo que le hacía falta a Bragado para pegarle un empujón al atletismo. Una carrera de esta magnitud con aproximadamente 700 inscriptos. La verdad que es muy, muy bueno. Guille, con muchísimas cosas seguramente para corregir. Pero con la felicidad de haber concretado el objetivo y haber conseguido y concentrado tantos atletas. No, sin duda. Una felicidad total. Pero esto es el grupo de trabajo de la escuela toda. De toda la unidad académica, desde Jardín Infante hasta Superior. Esto solo no se puede hacer. Así que bueno, muy contento y como dijiste vos, seguro que hay cosas para corregir. Y espero que lo aprovechen sobre todo los chicos. Los chicos del colegio que se volcaron por primera vez, que le tomen el gustito. Y que junto con los profesores empecemos a incentivarlo un poquitito más.